Hola chicos, ha salido esta nueva app que es para jugar y nos muestran aquí gatitos, podemos estar coleccionándolos y ganando criptomonedas. Me parece bastante interesante porque podemos ganar todas estas monedas, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Bitcoin Cash y ya sabemos que las criptomonedas siempre vienen bien. Aunque aconsejo más cobrar por Dogecoin y he visto ya bastantes comprobantes de pago así que por el momento está pagando y vamos a probar la app. Te voy a dejar el interregistro en los comentarios para que descargues Cats Garden y aquí podremos instalar la aplicación. Esperamos a que termine de instalarse y una vez que esté activado el botón de Open o de Abrir, vamos a abrir la aplicación. Y tendremos que loguearnos por medio de Facebook, esta es la única opción que tiene, damos clic en Loguear e inmediatamente aparecerá la app. Lo único que tenemos que hacer es estar coleccionando, damos clic en este botón verde para estar coleccionando gatitos. Aquí nos aparecerá un mensaje de lo que tenemos que hacer y clicamos aquí en este botón verde. Y cuando aparezcan dos unos iguales se van a estar fusionando los gatitos. Aquí se fusionó un gato porque tenía el número uno con el número uno. Seguimos clicando en este botón para conseguir más gatos y aquí solamente se van fusionando. El mínimo de retiro la primera vez es de 3 centavos y a partir de la segunda vez es de 10 centavos. Aquí en Wallet veremos la actualización de nuestro balance y en Cats podemos seguir jugando. Vamos a abrir este gato. En ese gatito podemos reclamar nuestra recompensa diaria por iniciar sesión. Clicamos en Claim y también podemos hacer tareas, por ejemplo ver videos. Si vemos varios videos también estaremos consiguiendo monedas. Aquí se estará cargando publicidad. Aquí me aparece como completado y podremos seguir jugando. Aquí me han dado más monedas y sería cuestión de seguir jugando para conseguir monedas y poder cobrar. Y en cuanto tenga mi prueba de pago voy a estar jugando y les mostraré mi prueba de pago en un siguiente video. Y si te gustan este tipo de juegos para instalar en el celular, puedes instalar Cats Garden. Podemos estar metiendo estos gatos en su casita. Confirmamos. Y lo importante es estar clicando en este botón verde para que salgan los gatitos y los podamos ir coleccionando. Y haciendo que suban de nivel. Recuerda que te dejo el link de descarga en los comentarios. Y también recuerda que puedes invitar amigos para aumentar tus ganancias. Eso es todo por este video y nos vemos. ¡Vamos! 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 Gracias.